¡Gracias! De todos los chiapanecos, al amigo de todos los mexicanos. ¡Pepe Miss! Que se vea la alegría, el fervor y el calor de todos los chiapanecos, quienes nos hemos reunido con un solo corazón. ¡Gracias! Hoy es un día histórico, un día donde hemos decidido unirnos, elecciones, en voluntades, por México, apoyando y respaldando a nuestro amigo Pepe Miss, quien ha decidido arrancar este acto histórico aquí en Chiapas, en San Juan Chamula. ¡Un aplauso para Pepe Miss! ¡Alzamos todas nuestras banderas y a una sola voz, gritamos! ¡Miss! 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 ¡Que se vea la alegría del pueblo chiapaneco de recibir a este gran hombre, este hombre de familia, este hombre de trabajo, este hombre de gran esfuerzo! ¡Con nosotros, Pepe Miss! ¡Un aplauso para recibirlo en San Juan Chamula! ¡Un aplauso para recibirlo en Chiapas! ¡Hoy todos nos ponemos de pie y alzamos nuestras banderas para recibir a nuestro amigo, al amigo de San Juan Chamula, al amigo de todos los chiapanecos, ¡Hombre de resultados! ¡Hombre de resultados! ¡Su nombre es Pepe Miss! ¡El precandidato más preparado para levantar a México! ¡Y acabará con la pobreza! ¡Pepe Miss! ¡Hombre honesto, hombre de familia! ¡Así lo recibimos todos, de pie! ¡Con un fuerte aplauso! ¡Con las banderas levantadas! ¡Unidos en una sola voz! ¡Pues cajeten! ¡La chandicta nalicaca levi! ¡Elita, municipio y un Yosilán, San Juan Chamula! ¡Es un amigo! ¡Un amigo! ¡Un amigo! ¡Tastojolal! ¡Leginaceregetik! ¡Y un municipio! ¡Yosilán, San Juan Chamula! ¡Un amigo! ¡Tastojolal! ¡Yosilán, San Juan Chamula! ¡Un amigo! ¡Tastojolal! ¡Yosilán, Chiapas! ¡Y un amigo! ¡Tastojolal! ¡Yosilán, México! ¡Hoy todos nos decimos! ¡Bi! 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 ¡Que se siente el calor de todo Chiapas! ¡Que se siente el calor de todos los mexicanos! ¡Vamos a levantar nuestras banderas y gritar a una sola voz! ¡Bi! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los micrófonos a nuestro presidente municipal de San Juan Chamula, el profesor Mario Santis Gómez, para ceder el bastón de mando. Bueno... ¡Gracias! Este es el arranque de pre-campaña, según como marca la ley, a las 12 con un minuto. ¡Gracias por ver el video! 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 San Pedro y San Sebastián, a usted, Pepe Toño, como le dicen de cariño, a ver una porra para Pepe, 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 Pepe. A usted, señor, hago la distinción a su persona para hacerle la entrega del bastón de mando del barrio San Pedro, ya que su servidor es del barrio San Pedro. Reciba a usted con cariño, con aprecio que le tiene al pueblo de San Juan Chamula. Esto simboliza el reconocimiento y el máximo respeto hacia su persona. Levantamos todas nuestras banderas, que se vea la alegría esta noche en San Juan Chamula, que se vea la alegría de los chiapanecos. Con esta entrega del bastón de mando, en la que le deseo de todo corazón todo el éxito del mundo, estoy seguro que juntos construiremos el rumbo de México, de Chiapas y de San Juan Chamula, ya que San Juan Chamula requiere de la construcción de un municipio de desarrollo, de paz, de estabilidad y de armonía, y sobre todo el apoyo hacia las comunidades indígenas, que consta de 168 comunidades con una población total de 87.300 habitantes hoy aquí en San Juan Chamula. Muchas gracias, Pepe Toño, por esta visita a San Juan Chamula. ¡Que viva Pepe Toño! ¡Que viva Pepe Toño! ¡Que viva Pepe Toño! así como también agradezco la presencia de todos los presidentes municipales quienes nos honran con su presencia así como quiero destacar la presencia del senador por estado de Chiapa, Roberto Alvarez Clayson bienvenido a casa diputado senador, así como también quiero destacar la presencia del diputado Willy Ochoa, presidente del Congreso del Estado bienvenido a casa diputado así como también reconozco a un amigo que me ayudó a caminar en los momentos más difíciles al diputado Hugo Pérez Moreno gracias diputado, siempre lo he dicho que sé reconocer los esfuerzos de cada uno de los otros así como también quiero reconocer al diputado Eduardo Ramírez Aguilar bienvenido diputado, bienvenido a casa así como también quiero distinguir la presencia del señor presidente de Tuxtla Gutiérrez Calimayor, bienvenido señor presidente Fernando Castellanos así como también quiero distinguir la presencia del senador Luis Armando Melgar bienvenido a San Juan Chamula que viva San Juan Chamula viva Chiapas viva MIT muchas gracias escuchemos a continuación el mensaje de nuestro amigo Pepe MIT un aplauso para él buenas noches buenas noches a todas buenas noches a todos saludo a los delegados del PRI y del Verde saludo a todos los que participarán en las convenciones para elegir candidato a la presidencia de la república a todos les agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes presidente municipal Mario Santís Gómez muchas gracias muchas gracias muchas gracias por tenerme en su casa muchas gracias por recibirme con tanto afecto muchas gracias por hacerme sentir calor en esta noche fría estamos hoy donde empieza México comienza aquí por nuestros orígenes nuestras raíces indígenas nuestro patrimonio cultural comienza aquí porque Chiapas decidió hace casi 200 años integrarse a México San Juan Chamula representa el México diverso y plural que nos enriquece representa también al mexicano que todos los días se esfuerza por sacar adelante a su familia aquí aquí me comprometo a que en ese esfuerzo en el esfuerzo de sacar adelante a sus familias nunca nunca estarán solos esta esta es una tierra de héroes de Belisario Domínguez que dio la vida defendiendo la libertad de Jaime Sabines que nos iluminó con sus letras de Heraclio Cepeda que supo combinar talento cultura y compromiso social de las historias de vida que inspiraron a Rosario Castellanos esta es la tierra de mujeres y de hombres que han dado lo mejor de sí para marcar a México desde su primer frontera la del sur vengo hoy a Chiapas para decirle desde aquí a todo México en lo que creo y lo que quiero para mi país aquí estoy porque me conocen y los conozco he caminado todas sus regiones y trabajado con ustedes lo he hecho de la mano de un amigo que ha velado por la inclusión por el desarrollo por la construcción y que lleva a todas y todos los chafanecos en el corazón muchas gracias al gobernador a mi amigo a Manuel Velasco a Manuel Velasco bueno 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 he caminado he caminado he caminado con ustedes tanto en el reto de electrificar como el de asegurar piso firme en las viviendas en el de llevar crédito para los proyectos en el campo y generando más oportunidades con Prospera igual igual en las zonas económicas especiales que en los cruces fronterizos siempre siempre reconociendo que Chiapas hace de la diversidad de sus costumbres y de su solidaridad su principal fortaleza he caminado he caminado Chiapas de la mano de Juana mi esposa ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Juana siempre ha sentido a Chiapas como su segunda casa ¡Bravo! Quiero ser presidente para cerrar las brechas que nos separan entre el México que somos y el México que soñamos ¡Bravo! Un México con seguridad y con justicia ¡Bravo! Un México con alimento en cada mesa familiar un México en el que se respete la ley un México en el que las mujeres y las niñas tengan protegidos sus derechos ¡Sí se puede! 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 Un México que le apueste a la educación y a sus jóvenes un México que mejore su ambiente entero un México que busque en el mundo las mejores oportunidades este este es el México que merecemos y es justamente el que vamos a construir cuando ganemos la presidencia de la república ¡Vamos a ganar! 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 tiene punto de partida y este punto de partida es el que hemos alcanzado con el presidente Peña Nieto. ¡Vamos! ¡Peña! 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 ¡Sí se puede! 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 He escuchado a los chiapanecos en su afán de seguir adelante, su deseo de tener las oportunidades de progresar. Pondremos a Chiapas en sintonía con el desarrollo de México. Abatiremos la pobreza extrema. Acepto, acepto este bastón de mando que me acompañará desde San Juan Chamula hasta el triunfo, el primero de julio. ¡Qué, pe! ¡Peña! 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 porque así, juntos, vamos a ganar. Elegimos esta hora para decir claro y fuerte que no hay un solo minuto que perder, en la tarea de hacer a México más grande y más justo. México será mejor. Tenemos bases fuertes para encabezar un cambio que tiene punto de partida. Lo haremos desde el respeto. Hermanaremos a México un reencuentro por nuestra grandeza del norte y del sur, un acuerdo por nuestros hijos, sin importar dónde nacimos o cuánto tenemos. Estoy preparado para conducir a los mexicanos a un futuro mejor de bienestar, seguridad y justicia social. Les pido Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Les pido que nos preparemos. Viene lo mejor. Que viva San Juan Chambula. Que viva Chiapas. Que viva México. Muchas gracias. Pepe, 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 Pepe. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Tachkuchkuntí, jetzenguchal, disfenta. Leita que himortazhtal, jetzenguchal, tasventalipres, Jón, la República! ¡Todos manos arriba! ¡Que se vea la alegría! ¡De San Juan Chambula! Y vamos todos levantando las manos. ¡Todos manos arriba! ¡Banderas arriba! ¡Que se vea la alegría de todas y todos! Hoy es un día de fiesta, es un día de unidad, un día donde se empieza a escribir una gran historia, una gran historia para México. ¡Que viva Pepe Mí! ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva México! ¡Pepe! 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 Y hoy decimos a una sola voz, con las banderas arriba, ¡vamos a ganar! 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 Hoy empezamos a escribir esta gran historia para México. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Que se vea la alegría de todos los chiapanecos! ¡Con las banderas arriba, las manos! Hoy es momento de demostrar este cariño y el respaldo total a nuestro precandidato a la presidencia de la República, ¡Pepe Mí! Para el que pido un fuerte aplauso. ¡Vamos a ganar! 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 ¡Vamos a que cantan, recibimos con todo gusto a Pepe Mif con los brazos abiertos en Chiapas un aplauso para Pepe Mif un aplauso para Chiapas que viva México que viva Pepe Mif porque hoy hoy decimos y anunciamos que vamos a ganar a que ten las yacta Ilel listeclumal y oscilan San Juan Chapula uscalan tachamel que tencuchan y prescandidatos estas fueran otecliví y apuenta todo abanderaí y ni que ticancetik y que ten y un que ten la cuatecontentik que tencuchan y tu canal las capetik lo i y ayer que ten y cajula así que coligal y que ten taca comica en vuelta hoy todos decimos a una sola voz Pepe 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 porque la gran historia la gran historia para México se empieza a escribir en Chiapas y hoy todos los chiapanexicos recibimos a nuestro amigo Pepe Miss con los brazos abiertos porque lo mejor para México está por venir hoy hemos unido nuestras voluntades nuestro corazón por un México más próspero por un México más igualitario por un México unido más justo hoy todos decimos y anunciamos que vamos a ganar en el 2018 que viva Pepe Miss que viva Chiapas que viva México señores que viva Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.